Cuando muera yo quiero me lleven a enterrar a mi pueblo querido Que mis hijos se encuentren presentes y una banda canté a mis corridos Yo no quiero que lloren por mi ni tampoco que me lleven flores Las mujeres que quise son tres, las que adoro y les di mis amores La primera es mi madre querida, la segunda es mi esposa adorada La tercera es mi reina divina, en mi sangre mi hijita adorada Nunca lloren por mi se los pido, ni se olviden como yo fui en vida Que mi madre merece un rosario, su ternura nunca se me olvida Cómo te quiero madrecita, eres mi reina Los amigos que de mi se acuerden y que vayan a mi novenario Con guitarras canten mis canciones y al panteón vayan de vez en cuando Yo no quiero un entierro lujoso, ni una caja adornada con oro Una caja sencilla yo quiero, y una cruz de madera eso es todo Adiós madre querida yo espero, que en el cielo volvamos a vernos Pa' reunirnos todos con mi padre, y estar cerca todos del eterno Nunca lloren por mi se los pido, ni se olviden como yo fui en vida Que mi madre merece un rosario, su ternura nunca se me olvida